Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Hacia ti Jesús Esta es la historia, por lo menos lo poco que se sabe De los padres de María Santísima, la madre de Jesús La madre de la Virgen se llamaba Ana Que significa Dios ha concebido la gracia El padre de María se llamaba Joaquín Y era en su tiempo bastante rico La pareja era ya anciana y no había tenido hijos Un día Joaquín fue a presentar su ofrenda al templo con los demás Según dice nuestra ley Tú no puedes ser el primero en ofrecer el sacrificio Dios no te ha concedido tener hijos Eso quiere decir que no eres su predilecto Tus palabras me producen un gran dolor ¿Qué culpa tengo para que el Señor me castigue tan duramente? Joaquín se quedó consternado Y Ana muy dolida Oh Dios Escucha la oración que te dirige esta pobre sierva Tú has bendecido a Sara, mujer de Abraham Que era estéril Pero Después de recibir tu bendición Día luz en su ancianidad a Isaac Ana Ana El Señor nuestro Dios ha escuchado tu oración Pronto darás a luz Y se hablará de tu descendencia por todas partes y en todo tiempo Aunque eso me parezca imposible Yo te creí Seas quien seas Mi criatura la ofreceré a Dios Y estará siempre a tu santo servicio También el piadoso y santo Joaquín Creyó en la promesa Ana dio a luz a esta niña inesperada Joaquín, es una niña Cógela, es tu hija Joaquín Soy muy feliz El Señor nuestro Dios Ha escuchado nuestra oración Lo mismo que hizo con Abraham y Sara La llamaremos María Es un nombre muy bonito Sí María La predilecta de Dios nuestro Señor Tú María Eres el fruto de nuestra fe Tú has sido bendecida por Dios nuestro Señor Muchas gracias ¿Sabes, hija mía, qué pone aquí? Está escrito que tú también harás la voluntad del Señor Porque el Señor es bueno Promete, pequeña María, que lo harás Lo haré siempre Cueste lo que cueste María Estoy contenta Porque ya soy anciana Y he sabido que un hombre justo te ha pedido por esposa Es José el carpintero Soy feliz, mamá Que se haga siempre la voluntad del Señor Tenemos que darle gracias, hija mía Yo también soy muy feliz Ana y Joaquín Desaparecieron de la escena Los acontecimientos que siguieron Fueron demasiado grandes y desconcertantes Para que se siguiera hablando de ellos Dos personas humildes y piadosas En las que confió el Señor como instrumento suyo No sufrieron martirio Pero se entregaron a Dios con sencillez Tal como indica el nombre de Ana Dios te ha concedido la gracia